Bueno, señoras y señores, extrañamente en el día de hoy, ya bastante avanzada la noche, siete y media de la noche, nos encontramos a 200 metros del CNE. Acá intentó llegar un señor que dice ser miembro de la iglesia episcopal, de alguna iglesia que hace vida acá en Venezuela, de Sotana, intentó llegar al CNE. Se encontró con otros sectores de la iglesia que adversan su posición. Y estas fueron las incidencias de lo que sucedió. Esto es la otra televisión, nos robaron las cámaras, pero nos quedaron los teléfonos. Eso ha sido caminata recorrido, pero más recorrido, por la seguridad. ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! ¡Ándale, arriba, yepa! ¿Vienes de San Cristóbal? No, de... del Tigre. Vienes del Tigre, sí. Fíjate, cómo ha sido el trato de las personas contigo, qué tan manifestado la gente. En ese camino, ¿qué están manifestando? Aparte de manifestarme situaciones difíciles que viven, también me hablan del deseo que tienen de tener una Venezuela pacífica, una Venezuela donde todos podamos vernos como hermanos, sin que hayan conflictos, sin que tengamos que endañarnos unos por otros. ¿La gente que te respalda? ¿Dónde está el pueblo que te respalda? ¿La gente que está contigo desde la estación que tú estás haciendo, una acción pacífica? No, 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 pero yo... ¿Por qué la gente no te respalda? No, no, no. ¿Por qué no está contigo la gente? No, es que yo no estoy esperando que la gente camine conmigo, porque yo no ando buscando votos ni nada por el estilo. ¿Qué estás buscando? Yo lo único que estoy buscando es reconstruir la paz en nuestra patria venezolana. ¿Cuál es tu propuesta para la paz? Bueno, yo creo que hay... ¿Qué propone? ¿Qué propone a Venezuela? ¿Qué le propone a los venezolanos? Yo le propongo a los venezolanos que si... Que hagamos... Primero que nos renovemos en la fe. Y que exigamos que haya una salida democrática si es necesario el referéndum democrático. ¿Conoce la realidad de los barrios de Caracas? Seguramente mañana va a dar un recorrido. ¿Va a dar un recorrido de los barrios de Caracas? Por ejemplo, ¿qué barrio recorrería? ¿Qué le propondrías tú a esa gente que está haciendo las colas en Venezuela? La gente que no consigue alimentos, la gente que no consigue... Que se consigue una situación que la han escondido, por decirte algo, las medicinas, los hospitales. ¿Qué le propones tú a ese pueblo? Primero, le propongo que hagan oración porque soy un sacerdote. En primer lugar. Y lo que le propongo también es que busquen la manera de dejar el egoísmo a un lado y que sean capaces de compartir y que dejen a veces también a un lado aquella... aquella... aquel egoísmo que hay a la hora de... de llevar nuestros alimentos a la casa mientras otros se quedan sin alimentos. ¿Qué le propone a los empresarios que les esconden la comida al pueblo? Bueno, si estamos hablando de noticia, yo debería también de exigirle a ellos... ¡Los curas, al carajo! Yo debería de exigirlo a la gente... ¡Los curas, al carajo! 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 Yo debería decirle a la gente, a los empresarios... y tienen que trabajar por el bien de la patria. Yo te pregunto algo, tú como sacerdote de Cristo, ¿cómo renuncias a tu sacerdocio y dejas a una feligresía sin pastora? ¿No han visto la televisión? ¡Se te pagó la moto! ¡No han visto la... ¡Escucho! ¡Es una pregunta, padre! Si tú fueras un sacerdote de Cristo... ¡Vemos el corazón! Si tú fueras un sacerdote de Cristo, yo no creo que estarías sin esta actividad. ¿Por qué? Porque primero... No, yo no estoy renunciando a la... Yo no estoy renunciando a mis sacerdotes. Se hizo un regalo muy... No, yo no tengo... Pero yo no estoy renunciando... ¡Ah! ¿Mis sacerdote de Cristo? No, no, no. Estoy renunciando a... ¡A una parroquia! Dejas hacer para... ¡A una comunidad de fe! ¿Ves? ¡Los cuartos! ¡Nos debemos al pueblo! Yo lo que te digo es... Eso era... Yo sabía que eso lo iban a decir. Eso está todo montado. Este es nuestro arma de reclamiento. Le dimos una. La constitución y la... Miguel. Eso es todo, padre. Sencillamente nosotros queremos es que no se tergiverse el tema cristiano. Cada quien que tenga su corazoncito político. Los que lo tengan a la izquierda, los que lo tengan a la derecha. Pero no utilizar la sotana, ni la iglesia de Cristo, ni la palabra de Dios, como es la Sagrada Biblia, para estar haciendo... ¿Usted tiene un libro de la vida política? Sí, Cristo. ¿Y tú? ¿Cristo? Que te viena a hacer una oración que está en todos los medios de comunicación. Eso es en particular. En medio de comunicación. Esto no fue montado para nada, porque esto me han seguido. Me han seguido. Desde que comencé. Si ustedes piensan que es un montado de política, ya ustedes, pero ahí hay uno que para abajo ve. Y a ese que no tengo que rendir cuenta de que lo que yo estoy haciendo... Él no está lejos. Ya está a tu lado y a tu lado. Sí, yo lo sé. Está cerquita. Yo lo sé. Está muy cerquita. Yo lo sé. Pero... No lo ponga hasta lejos. Voy a ver qué pasó. Si me van a permitir el paso, si no me voy a... Padre, ¿una pregunta, Padre? Antes de retirarse. No, hasta luego. Nos vemos después. Nos vemos en... Si quiere verme mañana, me voy a encontrar con ellos un ratito allá en la plaza. Que Dios le bendiga. Padre, ¿y cómo hace usted para financiar esta gira? ¿Quién financia esta gira? Esta gira. Esta gira. Esto no es ninguna gira. Ok. Este es una caminata y recorrido que la misma comunidad me recibe con amor porque sabe que le estoy trayendo la esperanza de Dios. Uno no necesita dinero. Necesita el amor del pueblo para vivir en paz. Bueno, de verdad que bien contradictorio el discurso de este señor padre. Todos los medios de comunicación lo cubren donde un país que no hay libertad de expresión. Bueno, un carro que ustedes observan del año 2016, año en curso. Dije, extraño el discurso de todo esto que sucede. Gracias.